no seas víctima de ninguna clase de fraude es el tema de hoy gracias por acompañarnos conmigo se encuentra el señor Byron Peterson y Carmen Russo ellos son voluntarios de la organización de AARP ellos llevan el mensaje de cómo prevenir estos fraudes todos los días en nuestras comunidades así es que un placer de estar conversando con ellos les doy muchísimas gracias a mis testimonios y invitados que han compartido esa situación que ellos han atravesado de fraude y espero que les ayude a ustedes a que no puedan ser a que no sean parte de ese fraude también Carmen bienvenida señor Byron bienvenidos cómo se encuentran how are you muy bien gracias very good thank you very good admiro mucho la labor de ustedes como voluntarios sé que han tenido una labor de trabajo por muchos años y ahora continúan trabajando I really admire and and congratulate the work that you do as a volunteer you have worked so many years and now you continue working especially in this task of bringing information to our community señor Byron what is it I you mentioned about the initiative with AARP and every day reaching our communities llevando el mensaje en las comunidades what are those three points esos tres puntos importantísimos que ustedes llevan a la comunidad para prevenir el fraude bueno básicamente queremos proporcionar información a todas las personas para que puedan protegerse ellos mismos y a su familia para que puedan identificar las estafas y prevenirla y también saber a quién contactar en caso que se conviertan en una víctima or if they know of the victim and every day todo el tiempo ustedes llevan esto a la comunidad el señor Byron ha dicho los tres puntos que 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 ustedes todos los días son las oportunidades que tienen informan como el abogado René Martínez nos ha estado informando también de cuáles son esos puntos de prevención Carmen cuando ustedes llevan estos estos puntos informativos como tú ves al público a las personas reaccionar saben mucho de esto o la mayoría no no la mayoría no es ellos se asombran porque no sabe lo que está pasando allá afuera casi siempre son gente mayores y son gente que son muy que tienen mucha fe que no tienen esa malicia y cuando nosotros le hablamos de estos problemas ellos no pueden creer lo que están pasando Encuentran alguno de ellos han pasado también por 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 estos casos de fraude si han pasado por cuestiones de fraude lo que nosotros le llevamos un caso bastante duro nosotros le llevamos este como la historia de Dorothy ella y su esposo tienen problema o tienen problema económico puesto que el esposo estuvo en el hospital y ellos tenían una gran deuda recibieron una llamada de un estafador y el estafador le dijo que se habían ganado en la lotería de jamaica 80 mil dólares ahí cuando ella pensó que todos sus problemas se acabaron y ella creyó de veras que ella se había ganado ella creyó que se ganó cuando le dijo el estafador que necesitaba mandar ocho ochocientos dólares para poder ellos soltar ese dinero a la cuenta de ella a los ochocientos dólares era para los cargos que le ponían ella le mandó el dinero no recibió nada siguió recibió llamada del estafador hasta el punto que la estaban acosando que tenía que mandar más si no mandaba más ellos sabían donde ella vivía la pobre señora se puso de una manera que ya no podía más le quitaron su alegría le quitaron su confianza le quitaron su confianza ella perdió lo más que le dolió fue perder la confianza que el esposo le tenía y también se sentía que a los hijos también le quitaron la confianza esa es la historia de dorothy y esa es la historia que llevan ustedes todos los días a la comunidad baron what other experiences do you see or do you hear from people that like the dorothy story que otras historias como la de dorothy que carmenos acaba de compartir a escuchar en la comunidad hemos escuchado de personas que han sido engañadas por criminales haciéndose pasar por representantes del IRS y como es el IRS le tienen miedo reciben una llamada que dice que le deben dinero al IRS y sabemos que es una organización que asusta a mucha gente entonces caen y hacen el pago y esos son algunos de los que hemos mencionado las compañías de electricidad la lotería como acabas de decir el IRS la de los abuelos exactamente Carmen y como ARP actualmente está llevando estos mensajes en medida de ustedes que más es una iniciativa que tiene ARP y como las personas también pueden ser voluntarios necesitamos voluntarios latinos hay mucha necesidad para eso porque mucha de nuestra gente que son víctimas son latinos por eso que cuando yo voy les llevo estas historias no me las creen si no fueran porque yo estoy repaldada por ARP no me las creían muchísimas gracias y les felicito por su labor de voluntarismo a los dos Byron y Carmen no seas víctima de ninguna clase de fraude como la de pagar las cuentas de electricidad como el señor Byron ha dicho el IRS identidad personal las licencias ahora mismo con lo de inmigración muchos papeles envueltos mucho cuidado estos consejos son importantísimos siempre pregunta quien te habla quien no confiesa en nadie como dice Carmen no tengas la confianza que uno tiene normalmente verdad si alguien no conoces no no ves la información así es que mil gracias a ARP a mis invitados equipo de producción de aquí de Capital Community College puedes ver los clips de este programa en el canal de Annalie Show en YouTube puedes visitarme en Facebook el correo electrónico anna arroba Annalie y nos vemos el próximo sábado aquí en tu programa Annalie siempre brillando contigo en especial en la casita de Carmen Morales y su familia chao chau chau